Y da gracias. Esto es mucho menos de lo que te mereces. Dios, ¿cómo se te ocurre ir por tu cuenta a la selva y cerrar un trato con ellos? Es que nunca vas a actuar con sensatez. Padre, lo he hecho por el bien de la fábrica. Siempre tiene algo que decir. Siempre. Dios, vete, vete, Carmen. Vete de mi vista. Deja que se explique, Francisco. Necesitamos saber qué ha sucedido para actuar en Cosa Pedría. ¿Y qué más necesitamos saber? ¿Acaso no es suficiente que me haya humillado delante de toda la comunidad? Que haya actuado a mis espaldas como si yo fuera un fantoche. Don Francisco, no lo hice con mala intención. Mi intención nunca ha sido humillarte, padre. Si me fui a la selva lo hice para ayudarte a mantener a salvo la empresa. Lo hice por ti. De nada te va a servir el sentimentalismo, Carmen. ¿Sabes tan bien como yo que el negocio no está en condiciones de soportar un parón así? O reanudamos la producción o lo vamos a pasar muy mal. Y gracias al acuerdo al que he llegado con Dayo podemos reabrir la fábrica mañana mismo. ¿Cuál es ese acuerdo? Solo tenemos que contratar cinco hombres más. Cinco hombres más. O sea, todo este lío por cinco hombres más. A eso era a lo que te referías cuando querías más responsabilidad en la empresa, ¿no? No sé a qué te refieres. Sí, me refiero a que pedías mayor responsabilidad para coger las riendas tú sola e imponer esa manera tuya tan europea de verlo todo. Lo que he hecho implica que todos salimos ganando. Nosotros y nuestros trabajadores. ¿Cuál es el problema? Tú, tú eres el problema. Los empresarios de Río Muni temen que sus trabajadores sigan el camino de la huelga. ¿Y sabes por qué? Porque gracias a ti esos salvajes han descubierto que el chantaje funciona. Es que no es ningún chantaje. Es una reivindicación. Porque defienden su trabajo y su pan. Y esos empresarios de los que hablas se pasan el día cerrando tratos entre sí. Tan complicado para ellos es sentarse a negociar con sus propios trabajadores. Pero es que con los indígenas no se negocia. Los indígenas acatan órdenes y punto. Por curiosidad, Carmen, ¿quién te ayudó a llegar al poblado? Nadie. Es impensable que hayas llegado hasta allí en tu sala. O me dices quién te ayudó, o azotaré a cada uno de los sirvientes hasta que uno confiese. Nadie. Fui yo. Desobedeciste mis órdenes, Kiros. ¡No! ¡No! Es que solo sabéis actuar de una manera. Don Francisco, por favor, déjelo estar. Padre, te lo ruego, le estás haciendo daño. Padre, por favor. ¡Para, por favor! ¡Padre! No! No. 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 CC por Antarctica Films Argentina